Luis Figo le ha pegado un guantazo a Gabriel Rufián con una respuesta magistral. El ex futbolista de Barcelona y Real Madrid se ha enfrentado al dirigente independentista en Twitter, donde ha acabado dejando coa un Rufián que trató de criticarle por no pagar a Hacienda. Luis Figo criticó a Gabriel Rufián por su intervención en el Congreso de los Diputados atacando la figura del rey Felipe VI. El uso, que está muy pendiente de la política española, preguntó a sus seguidores. ¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Figo también criticó lo que cuesta para todos los españoles, y pidió a Rufián más productividad y respeto y menos crispación. Rufián, a falta de otro recurso para responder al futbolista, le respondió, lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luis, pero lo que no esperaba el portavoz de R.C. es que Figo le iba a cerrar la boca con un tuit sencillamente magistral, para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más. He pagado más a Hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida. Rufián centró su intervención en el Congreso de los Diputados en atacar al jefe del Estado, poniendo en duda su neutralidad política como ya hicieran el ministro de Consumo, Alberto Garzón y el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Señores de la extrema derecha, tienen razón. A Felipe VI le votó un español, es este, Francisco Franco, dijo Gabriel Rufián obviando que los españoles votaron a favor de la monarquía parlamentaria. Además, el dirigente independentista acusó a Felipe VI de ser diputado de Vox. Vox desgraciadamente tiene 52 diputados pero en total tiene 53 porque tiene uno al zarzuela. Eso es lo dramático, insisto.